No nos vamos a volver a bailarla porque es una obra que llevamos, los que conocéis en el equipo del coro y en el salario. Llevamos cuatro días ensayando esta sacana, pero como menos no vale, no sé si no vale, pues chulos nosotros, no somos de Bilbao, vamos a cantaros a hacer las tres. Esperemos que estas tres años de energía, esperemos que estas tres años de energía, esperemos que estas tres años de energía, más o menos, de dichas. Amén. 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 Amén.